Hola a todos y a todas, estoy con Emma. ¿Qué habrá pasado Emma? Que su mayor terror son las personas, y sobre todo los hombres. Que no es capaz de acercarse por sí sola. Que cuesta un montón tocarla. Casi nadie la toca, porque tiene mucho miedo. ¿Qué habrá pasado? Que cada vez que le acercas una mano, se esconde, porque las manos lo único que han hecho es pegarla, es maltratarla. ¿Qué habrá pasado Emma? Para sufrir tanto. Buscamos una familia para ella, una familia que le dé todo el cariño que se merece, todo el cariño que jamás ha tenido. Necesita un hogar.